Hola y espero que tengas la sonrisa así gigantesca Hoy traigo un super videito con inspiración pura De cortes y estilos de cabello coreanos Hace mucho me lo pidieron Pero si me tomé un poquito de tiempo Para hacerte la investigación con todo mi amor Y siempre son una gran inspiración He visto mucho esta clase de looks en transformaciones De que a un estilo más del tipo coreano Tienen una gran cantidad de opciones que se adaptan A todo gusto, preferencia, largo, textura Desde algo clásico y atemporal Hasta algo más moderno Igual cualquiera de estos looks Te da como un twist muy chic, juvenil También dulce y super romántico y femenino Como estas tendencias de las que hemos estado hablando En la serie por ejemplo que te hice en este 2024 Que te invito a verla también Por aquí te dejo la lista con todos los videitos Que están buenísimos Y bueno, vámonos con esa inspiración Espero les saques todo el provecho El flequillo tenue o wispy banks Que ya sabemos como va Transparentoso, tenue Enmarcando delicadamente el rostro Va como muy aireado Da una apariencia juvenil Tierna Como inocente Estos flequillos versátiles Combinan perfecto con cualquier longitud Textura de cabello Y hacen sofisticado cualquier peinado Ya sabes, van más o menos a esta altura Y puedes ver a través de ellos Últimamente los hemos visto mucho Y forman parte de estos looks coreanos El corte de los bloques Aquí tenemos variantes Porque comenzó como algo más para chicos Algo así de este tipo Pero también hay muchas variantes para mujer Un ejemplo sería el jime cut O corte princesa Que va más o menos así Se trata de un fleco Que no debe de pasar de las cejas O la altura de las cejas Otra capa súper marcada Más o menos entre los labios O aquí puede ser A la altura de la barbilla Y por último Una capa muy larga Estos cortes van súper marcados Definidos Y no hay tanta armonía Entre una capa y otra Sino que lo interesante de este look Es que se distinguan muy bien Las tres capas Es súper adaptable Desde luego Por ejemplo Algo medio Luciría más o menos así Aquí lo interesante Es agregar luces O a lo mejor algún color Que esté muy en tendencia Que por cierto Si te gusta este video Dale like Que mira acá Entre no Si le va bien Hacemos un video de tintes O sea de colores Que estén en tendencia En Corea Porque hay bastantes cosas interesantes Pero algo así luciría En cabellos más del tipo medio A la altura de los hombros También Donde hay un poco menos de diferencia Entre una capa y otra Pero de todos modos Se siguen diferenciando bastante Y el cabello se va a ver Como un poquito más espeso También se ve mucho En estas transformaciones coreanas Te lo digo Porque he visto mucho videito En formato corto Donde van a hacerse cortes De este tipo Y en Vogue También se puede llevar Nada más que le da un look Mucho más pesado Y espeso Al cabello Aquí estarás viendo Igual se combina Con colores llamativos Bonitos En tendencia Como te darás cuenta El corte dos bloques Es solo una palabra Porque de ahí nos podemos ir Para otras partes Y es muy personalizable El corte Shaq También que últimamente Lo vemos mucho Este corte de capitas Desiguales Texturizadas Que dan un toque Como despreocupado Pero chic Al mismo tiempo Y de aquí se deriva Por ejemplo El Wendy Scott O el Charming Que le dicen Que es de la palabra Shaq y Charming Como un Shaq encantador Que consiste en llevar Como muchas capitas Algo más espesas Es como una versión suave Del Wolf Cut Que como recordarás Hace algunos años Fue muy popular Pero va como más salvaje Despreocupado Y con las capas Un poquito más desiguales Aquí van un poco más juntas Y crea mucho más volumen Lo que también lo hace Más encantador Por eso su nombre De Charming Está curioso Y es perfecto Si quieres algo más relajado Y casual Al mismo tiempo El Hash Cut Que es como la evolución Del corte mariposa Es perfecto Para personas de cabello Fino Lacio Porque te da un poquito De más onda Aporta bastante movimiento La melena Y se trata de capas Que van enmarcando El rostro Puede combinarse Con un fleco de cortina O tipo wispy Como el que comentábamos Hace rato La intención Es potenciar Los rasgos faciales Y también puede combinarse Con distintos largos O formas de rostro Es muy adaptable Como resultado Tenemos algo Súper encantador Y plumoso Un bob corto Que luzca súper elegante Y pulido Justo aquí Debajo del mentón Pero no solo este También puede ser Uno asimétrico Que es muy popular Aquí te estaré dejando Los ejemplos Es atrevido Vanguardista Se conoce como una fuerte Declaración de moda Y no siempre tiene que ser Súper perfecto También le puedes agregar Un poquito de capitas Un flequito Que también forma parte De estas transformaciones Coreanas Que he visto Y estas capitas Y flequito Darán movimiento al cabello Para una apariencia Más dinámica Y elegante El corte pixi También Pero hay uno muy característico Utilizado por las coreanas Que va con un flequito Un poquito más larguito O sea Si es un pixi Pero como algo crecido Con tantitas capitas Y con su flequito clásico Aquí estarás viendo Los ejemplos Igual se puede adaptar A diferentes texturas Es de lo más corto Y atrevido Y proyecta confianza E individualidad Como ya lo hemos comentado Antes El cabello largo Y liso Que nunca pasa de moda Aquí la inversión principal Está en los cuidados En todo lo que se vaya a utilizar Pero la idea Es cuidarlo tanto Que no haya que cortarlo Igual agregar tratamientos De brillo Y peinarlo ocasionalmente Que ahorita vamos a hablar De eso precisamente Pero sí Es algo que se ve muchísimo Y vámonos con los peinados Que es otra forma De aprovechar esta clase De largos O si no quieres Irte por los cortes Están por ejemplo Las ondas Hallyu Este icónico peinado coreano Que se trata de llevar Ondas suavecitas Utilizando técnicas De rizado suaves O también tubos Muy grandes De hecho He visto mucho De esta clase De tutoriales Para crear ondas sueltas Que se vean muy románticas Suaves Dulces Femeninas Agrega volumen extra Al cabello Un poco de textura Que muchas veces Se busca Cuando se tiene el cabello Súper lacio Y crean una apariencia Natural Y elegante Sin tanto esfuerzo Los rizos románticos Que dan una apariencia Suave y súper femenina A cualquier melena O peinado Y pueden ser rizos Que caigan como cascadas Sobre los hombros O que marquen el rostro Utilizándolos En un peinado Siento que se parece Mucho a las ondas Hallyu Pero aquí el rizo Es un poquito más apretado Notorio Sin ser tan cerrado Siento que es lo que sigue De una onda Por ejemplo Para hacer esta clase De look Se recomienda utilizar Por ejemplo Estas herramientas Con tres ferros Que estarás viendo aquí O también tubos Un poco más chiquitos Porque para las ondas Hallyu Se utilizan tubos grandotes Y herramientas Como más suaves La media cola Así tal cual Que combina La elegancia De un recogido Con la informalidad De una cola de caballo Este peinado Es para el día a día O también Para ocasiones especiales Lo he visto Mucho incorporado En las estéticas Súper femeninas Y coquetas Con moños Por ejemplo Así que lo interesante Está en combinar Con estos flequillos Transparentosos Con las capitas De otros cortes Con estas texturas Románticas Con las ondas Aquí hay una infinidad De posibilidades Y el resultado Siempre es muy chic Y juvenil El recogido desordenado Ahora sí Que mi momento Ha llegado Y puede ser utilizado En ocasiones formales E informales Añade un toque De alegría A cualquier look Y lo interesante Aquí es saberlo Combinar con los mechones Que enmarquen el rostro Y una pinza bonita Y pues consiste En tomar tu cabello En un moño O torcido Sin ajustarlo tanto Se ve despreocupado Moderno Y creo que lo interesante De este peinado Es que resalte Siempre tu rostro Y producir Todo lo demás La corona De trenzas Que da un toque De realeza Gracias Sofisticación También es un estilo Muy del tipo coreano Lo he visto muchísimo Y lo quise incluir También en este videito Muy sencillo Es un recogido También Haciendo trencitas Y que resalten Como diadema En esta zona Como verás Son muchas opciones Que se adaptan A las diferentes Personalidades Gustos Estilos de vida Y nos permiten Autoexpresarnos Así que espero Les saques mucho Aprovecha este video Es lluvia de ideas Inspiración Porque hace las de vida De hace tiempo Si te gustó algún corte O estilo Déjamelo en los comentarios Igual si llevas alguno Si te gustó el video También coméntalo Para que se recomienda Más personitas Y posiblemente Hagamos uno de tintes Dime que opinas Tintes coreanos Porque siempre nacen Corrientes de aquel lado Y son una gran inspiración Nada más Coméntame si te gustaría Déjame tu like Que con eso me apoyas Muchísimo Para que no se pierdan Estos videos Y bueno Cualquier cosa Por acá andamos En insta Que ahí siempre contesto Mucho más rápido Te puedo pasar alguna foto Si te gustó Si es que no le hago Tablero de pinterest A este video De todos modos Si lo hago Te lo dejaré abajo En la cajita de info Y cualquier cosa Pues ya sabes Está mi insta Si te gustan los mensajitos Quédate No es oráculo Es para animarnos el día Nada más son frasecitas Y vamos a ver Que tenemos para hoy Mira está bien guardadito Es el juego de cartas De se regalan dudas El primerito que sacaron Y pues vamos a ver Qué lindo mensajito Tenemos para hoy Discúlpame Ahorita me quedé Sin micrófono ya Ya me di cuenta Y es como que pues Ya no lo puedo cargar Porque si no Iba a pasar mucho más tiempo Esta vez nos falló ahí Ay Ya nos lanzó la carta Es esta Dice Amate de principio a fin Hoy observa y reconoce Aquella o aquellas partes De ti que menos te gustan Ese lunar Esas estrías Esa piel de más Esas piernas delgadas O caderas anchas Reconoce la emoción Que te remueve Verlas al espejo Y asume que son parte de ti Date cuenta que si estas partes Que tú consideras defectos No trabajaran en armonía perfecta Con este hermoso sistema Que es tu cuerpo Difícilmente estarías aquí Hoy intenta honrarlas Pedirles perdón Por aquellas veces Que anhelaste tanto Que no estuvieran ahí Son tuyas Están ahí para ti Y te completan Que bonito mensaje Yo opinaría si De mi cabello Antes no tienes idea De como me caía gordo Pero con el tiempo Lo he aprendido A tratar A entender Y es un proceso Que también te compartí a ti Espero te sirva igual Este mensajito Porque pues si Nunca falta Que hay mi nariz Que hay mis cachetotes Que hay algo Ya me estoy proyectando aquí Bueno mi nariz si me gusta Pero si también Me llegué a quejar De los cachetes O de mi espalda Del cabello Entre muchas otras cosas Pero ya te he compartido También ese proceso Te dejo algún videito Respecto a eso Y pues con el tiempo Como que una Va aprendiendo A honrarse Y quererse todavía más Las cosas Siempre mejoran Si es que uno Trabaja en ellas Y bueno pues Nos estamos viendo Buscan si es con estilo Ayúdame de arte Que para mí Es un placer Bye Chau